Música Música Él anda por las calles buscando donde poder trabajar No busca salario, solo quiere al hombre Y poder restaurar ya no sigas perdiendo el tiempo Date hoy la oportunidad Dale valor a tu vida que el carpeño entero esperando te está ¿Por qué no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero? Te tomaré entre tus brazos para darle valor a tu vida Carpintero, tú que cambias el llanto y sonrisas Deposito en tus manos mi vida deseada tu voluntad Carpintero Carpintero El anda por las calles buscando donde poder trabajar No busca salario, solo quiere al hombre Y poder restaurar ya no sigas perdiendo el tiempo Date hoy la oportunidad Y dale valor a tu vida que el carpeño entero esperando te está ¿Por qué no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero? Te tomaré entre sus brazos para darle valor a tu vida Carpintero Porque los tres son los pedazos, el taller es el mejor que el pintero Yo tomaré entre sus brazos, para darle valor a tu vida Carpintero, tú me cambias echando sonrisas, deposito en tus manos mi vida Que se haga su voluntad Carpintero Carpintero Mica pinte, transforma mi vida Mica pinte, entrega mi vida Mica pinte, transforma mi vida